Ahora, el caos está entre los dos términos, en cierto modo. Entre tanto, también en Nueva York, encontré jugando con la rigidez, con una rigidez flexible que tiene los plásticos, los materiales plásticos, no los plásticos pintores, sino los materiales plásticos. Entonces, me pensé la curiosidad de un espejo que se me presentó ante mis ojos, haciendo flexiones, que era dos tercios rígidos y una tercera parte curva, que lo que refleja es a una persona hasta el punto de la línea recta, y lo otro, donde empieza la curva ya desaparece, y es reemplazado por la imagen de lo mismo que está abajo, por ejemplo, si está la curva arriba y lo recto abajo, se ven las piernas, por ejemplo, y arriba, que se ven las piernas invertidas, otra vez, que reemplaza el torso y la cabeza. Cuando yo dejé de pintar, lo había tomado con cierta alegría, porque creía una cosa de esa época, que el arte se disolvía en la vida social, pero después me di cuenta que no se disolvía nada, y entonces me empezó a entrar angustia, pero ahí, entonces fui a una terapia, una terapia que era como los chicos, así yo dibujaba mientras hablaba, y así empecé a hacer mis propios mitos, y empecé a relacionar mis mitos con el paisaje, en ese momento leí un libro que me gustó mucho, que es de Paul Werheim, que se llama Ideas fundamentales sobre el arte precolombino en México, pero que me ayudó a relacionar la naturaleza con mis propios mitos internos, y ahí empezó una serie que se llamaba Antrealice los mitos con lo que vuelvo a pintar. Y me encontré en otra etapa, volví de Estados Unidos, se me había acabado, además volví, y ahí se me ocurrió abrir El Bárbaro, con amigos, pero tenía que vivir de algo. Y en la actualidad estoy en una serie que se llama Errores, omisiones y otras desprolijidades, en la que también quiero ver el conjunto de lo que siento. Errores, omisiones y otras desprolijidades, en la que también quiero ver el conjunto de lo que siento. Errores, omisiones y otras desprolijidades, y es como una visión panorámica de esta, de la sociedad globalizada, de lo que nos queda de la sociedad globalizada. Errores, omisiones y otras desprolijidades, En este momento estoy como, como diré, me siento como un director de orquesta que dirige todas, dirige a todas sus partes distintas. Entonces de repente, teniendo la mano, toca el de los años 60, otro toca el de los años 80, y así, y así voy, pero quiero utilizar todas mis posibilidades de libertad. Gracias. 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 Gracias.